Ingeniero, buenas tardes. Vemos que tenemos una máquina que da curiosidad ya de solo verlo. Quisiera que me cuentes un poquito de qué se trata. Bueno, este es un nuevo proyecto que comenzó a trabajar en la campaña pasada de los semilleros de maíz que hemos hecho a pedido del semillero Pioneer, donde ellos han importado un cabezal de espanojador y nosotros hemos sido convocados por nuestra experiencia en máquinas de alto despeje, tracción hidrostática 4x4 y todo nuestro conocimiento en maquinaria agrícola para entre el producto que ellos importaban, que es un cabezal de Estados Unidos, y nuestra máquina, ellos puedan llevar a cabo la tarea del deflorado de las plantas de maíz. Esta máquina permite crear los híbridos de maíz trabajando en el despanojado, que es la parte macho de la planta de maíz, creando así, debido al testigo macho, en las otras hileras donde se corta la panoja, crear las semillas híbridas para luego seguir su proceso y ser vendidas como semillas para siempre al próximo año. Bueno, ¿y cómo comienza todo este proyecto? Porque, bueno, es más que interesante y complejo, pareciera. Bueno, este proyecto comienza justamente en la Expo Agro del año pasado, donde la gente de Pioneer nos viene a ver para solicitar nuestro apoyo en este proyecto. Esto nos interesó realmente, en el primer año hemos realizado 5 máquinas, y es con vísperas aumentar la cantidad, y nos interesa ya que es un producto que no hay fabricantes nacionales que lo realicen. Esto es para empresas locales, digamos, en la Argentina. Me decís que hay 5 que están en la provincia de Buenos Aires o están ya más en el núcleo. Las 5 primeras máquinas trabajaron durante diciembre y enero en la provincia de Buenos Aires y en febrero en la provincia de Córdoba, donde Pioneer tiene los campos con, digamos, una cosecha tardía. Bueno, y lo que es el resto del equipamiento es como si fuera una pulverizadora. Sí, cabe aclarar que este primer proyecto fue vendido como máquina híbrida. Luego, ahora que ha terminado la defloración del maíz, se descarga el cabezal y se carga un barral convencional de una pulverizadora, quedando una pulverizadora botalón delantero, y todos los accesorios de pulverización, como tanque, bomba, etc., ya están colocados sobre la máquina. Es una máquina con doble funcionalidad. ¿Podemos hablar de costos? Sinceramente, son muy relativos a los proyectos, son proyectos con grandes empresas que significan más de una máquina, por lo que son relativos, depende la cantidad y el equipamiento, ya que también estamos pensando en hacer la máquina que solamente sea despanojado. O sea que el costo es variable, entonces. Sí, es variable y, bueno, quiero también comentar que hemos contado con un apoyo constante la gente de Oxpo, que es el fabricante en Norteamérica de este producto, realizando ellos varias visitas, quedando muy conformes con el producto, y en breve estaremos enviando uno de nuestros chasis a Estados Unidos para que sea evaluado por ellos y implementar mejoras. Bueno, como para ir cerrando, quisiera que, bueno, después las pongas en funcionamiento para que vea, bueno, la gente. ¿Cómo es el funcionamiento de esta máquina? ¿Cómo no? Ahora vamos a ponerla en marcha y seguramente se va a sumar mucha gente a mirarla, porque cada vez que le damos marcha se rodea gente que no es la primera vez que se vive una máquina esta en una exposición y quieren saber para qué sirve y cómo funciona. ¿De qué se trata? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.